Escuatorianos, muchas gracias. Gracias por este diálogo. Gracias por tener la valentía de ser parte de este nuevo proyecto de vida, de este proyecto joven, de este proyecto país, en el cual priva el desarrollo humano, la productividad, la competitividad. Hoy, aquí, en este set, gracias Ruth, ha ganado el futuro sobre el pasado, ha ganado la esperanza sobre el odio y el 15 de octubre espero con todos ustedes dar un nuevo salto hacia el futuro del Ecuador y hacia el futuro de nuestras familias. Muchas gracias.